Bernoulli, ejercicio 9, haremos lo siguiente, darle la forma del paso 1 que efectivamente sea una de Bernoulli así que haremos lo siguiente, este término que está aquí, menos 2y, lo vamos a mandar a la derecha al hacer ese paso aquí me va a quedar simplemente igual 2y de y ahora sí, lo que haré será este dx que está a la izquierda lo mando a la derecha a dividir así que me queda dy entre dx y ahora este 2y lo paso a la izquierda y me va a quedar de la siguiente manera así que todo esto de acá lo dividimos entre 2y y ahora ese 2y lo voy a afectar a los términos del numerador pero de la siguiente manera, al primer término xy cuadro me va a quedar lo siguiente x, bueno, me va a quedar x medios y esto por y, y el segundo lo voy a dejar expresado de esta manera lo dejaré expresado de esta manera, x por el seno cuadro de x menos el seno de 2x y esto dividido entre 2 debería ser 2y, ¿verdad? pero ese y lo voy a colocar como y a la menos 1 a mi conveniencia y a la derecha de y sobre dx ahora sí, para que sea esa forma de ecuación diferencial de Bernoulli ¿qué te parece si hacemos un cambio de posición? lo que está a la izquierda a la derecha y lo que está a la derecha a la izquierda así que el cambio que haremos solamente es de posición así que este de y va al principio, ahí está, aquí colocamos el signo igual listo, y ahora este término que está en color amarillo, x cuadrado, x medios por y lo pasamos a la derecha al hacer ese paso me queda lo siguiente menos x medios por y, aquí el signo igual así que esta ya es una ecuación diferencial de Bernoulli, esto que está en color amarillo así que hay que hacer los pasos correspondientes ¿qué me interesa? el término y a la n, ¿verdad? y en este caso puedes darte cuenta que el n es menos 1 así que aquí el n es igual a menos 1 paso número 2, multiplicamos ambos lados por y a la menos n o sea, vamos a multiplicar tanto a la izquierda como a la derecha por y a la menos n pero n es menos 1, o sea, voy a multiplicar a todos por y a la 1 al hacer ese paso en la parte izquierda me queda y por dy sobre dx y esto menos x medios por y cuadrado y a la derecha me quedará solamente este término sin el y este término acá listo, es el paso 2 paso número 3, hay que hacer el cambio de variable z igual a y a la 1 menos n así que ese va a ser nuestro cambio va a ser z igual a y a la 1 menos n pero n es menos 1 así que 1 por menos menos 1 te va a dar 1 más 1 lo cual te va a dar 2 así que este es el término que vamos a hacer z igual 2y ahora sí, paso número 4 derivamos el z respecto de x recuerda que tanto z como y dependen de x así que tenemos la derivada usando la regla de la cadena así que aquí me queda z respecto de x te va a quedar 2 veces y por la derivada de y respecto de x ahora sí, si te das cuenta aquí tengo y cuadrado perdón, y por dy aquí también tengo y por dy lo que me falta es un 2 así que vamos a multiplicar a ambos lados de la ecuación por 2 así que aquí sería 2 aquí también sería 2 y aquí también sería 2 y aquí podemos cancelar algunos términos pero antes vamos a hacer el rentazo correspondiente esto va a ser de z de x y este y cuadrado va a ser el z de manera que la ecuación diferencial se puede escribir de la siguiente manera de z dividido de x y esto menos 2x sobre 2 por z y esto es igual a aquí simplemente me va a quedar x por el seno cuadrado de x menos seno de 2 veces x ahí está ahora sí, de manera que puedo cancelar algunos términos ¿verdad? por ejemplo este 2 con este 2 puedo cancelar y solamente me quedaría aquí x me quedaría x, z ahí está de manera que esto de acá ya es una ecuación diferencial lineal que es justamente lo que hice el paso 5 paso 5 eso es una ecuación diferencial lineal y la solución de ecuación diferencial lineal está dada mediante la fórmula del paso 6 así que vamos a comparar quién es el p de x y el q de x así que al hacer la comparación puedes darte cuenta que el valor de p de x tiene que ser igual a menos x y que el valor de q de x tiene que ser igual a x por el seno cuadrado de x menos el seno de 2 x ahora sí luego reemplazamos en la formulita que sería z igual el exponencial a la menos la integral de p de x o sea la integral de menos x y de x abro paréntesis y tengo acá la integral de q de x que es x por el seno cuadrado de x menos el seno de 2 x y esto multiplica la exponencial a la integral p de x pero p de x es menos x por dx y acá abajo por dx y más la constante integración así que el chiste es resolver esta integral y ya estaría resuelta la cuestión diferencial así que vamos las integrales que están en el numerador son integrales de tabla vamos la primera la cuestión color amarillo menos por menos te va a dar más así que me quedaría la integral de x y la integral de x es x cuadrado sobre 2 y que igual la integral de ese menos puede salir fuera de la integral así que me quedaría la integral de x que también sería x cuadrado sobre 2 pero con signo negativo ahí está así que ya estamos prácticamente casi resuelto solo faltaría dar solución a esta integral que está en color amarillo así que lo que haré será trabajar sobre eso que está en color amarillo así que vamos a deshilosarlo en dos integrales este e a la menos x cuadrado multiplica el primero y multiplica al segundo término al hacer eso se desprende dos integrales te repito solamente trabajando con lo que está en amarillo se desprende en dos integrales la primera integral va a ser x por el seno cuadrado de x por e a la menos x cuadrado sobre 2 o mejor para que tenga un poquito de orden para que veas lo que voy a hacer a continuación voy a poner x por e a la menos x cuadrado sobre 2 y esto por el seno cuadrado de x ahí está y esto por dx la primera integral y la segunda integral que se forma es esta de acá la integral de e a la menos x cuadrado sobre 2 por el seno de 2x y por dx solamente lo que está en el amarillo ok así que para hacer esta integral vamos a hacer lo siguiente vamos a resolver esta primera integral de acá y la haremos por partes el método tradicional u voy a decir que es igual a el seno cuadrado de x y el de v voy a decir que es igual a x por e a la menos x cuadrado sobre 2 por dx así que integramos ambos lados del dv y al u lo vamos a derivar respecto de x así que u lo derivamos respecto de x y me queda la deriva del seno cuadrado es dos veces el seno de x por el coseno de x por dx ahora la integral de dv sería v y la integral de acá te va a quedar bueno la integral de x por e a la menos x cuadrado se puede hacer con el siguiente cambio de v por ejemplo y tú dices x cuadrado menos x cuadrado sobre 2 es igual a un t derivamos t respecto de x y te queda que x por dx es igual a dt así que mira x por dx eso es dt así que esta integral se puede escribir de la siguiente manera te quedaría la integral te quedaría que la integral la integral de e a la menos t por dt y la integral de e a la menos t simplemente sería menos e a la menos t pero nuevamente que en este t es x cuadrado sobre 2 así que v es igual a menos e a la menos x cuadrado dividido 2 a esto entonces conocemos tanto el valor de u como u bien ahora que dice el método por partes que es integral que dijimos que es esta primera de acá solamente es integral de acá eso tiene que ser igual a u por v menos la integral de la integral u por v v por d u eso dice el método por partes así que u va a ser seno cuadrado de x v es menos voy a poner al principio menos e a la menos x cuadrado sobre 2 y esto menos la integral de v por d u pero v es menos e a la menos x cuadrado sobre 2 y el d u es dos veces el seno de x por el coseno de x ahora mira este menos que estaba acompañando el exponencial lo puedo sacar fuera así que sería más y ahora este 2 seno de x por coseno de x aplicando identidad tribulo eléctrica sabemos que es igual a el seno de 2 x ahí está así que esta integral que está en color de d es la solución del primer término de la integral pero eso hay que sumarle esta otra contribución así que se la sumamos se la sumamos mejor dicho la voy a bajar para no copiar doble la voy a bajar por acá y ahora simplemente lo que hacemos es restar y ahora que te puedes dar cuenta que estas integrales son idénticas esta con esta se pueden cancelar porque son idénticas de manera que el resultado de esas dos integrales simplemente es menos el seno cuadrado de x por e a la menos x cuadrado sobre 2 así que trabajando por aquí trabajando con esta con esto de aquí trabajando con esto de aquí podemos afirmar lo siguiente con esto de acá que su solución de lo que está en color amarillo todo esto de acá te olvidas de esto de todo esto y su solución viene dada por esta presión viene dada por esta presión de acá ahí está esa es la solución y ahora la le damos a la constante ahí está así que eso sería la solución de migración diferencial pero recuerda que la integral la dan en términos de x y y así que ese z hay que restituirlo así que z es el cambio que hicimos hace un momento ¿verdad? z es igual a por aquí está z es igual a y cuadrado eso fue lo que dijimos al principio así que en vez de z colocamos y cuadrado así que esta sería la solución de la ecuación diferencial pero antes vamos a ver cómo está la respuesta ok esto multiplica a cada uno de los términos así que al multiplicar el primer término te va a quedar lo siguiente hay que multiplicar acá te va a quedar y cuadrado en la izquierda y acá te va a quedar menos el seno cuadrado de x y esto más c por y a la x cuadrado sobre 2 ahí está al multiplicar a cada uno de los términos este sería el resultado ahora sí y cuadrado igual a menos seno cuadrado de x más c por y a la x cuadrado sobre 2 bueno aquí también estaba viendo si es que hay algún error en este tipo de ejercicios y bueno esta es la solución aquí hay un menos seno cuadrado aquí en la solución no hay un menos es algo típico este el libro de texto que tenga estos ciertos errores bueno cualquier duda sugerencia en los comentarios y nos vemos en un posterior video chau chau